Y todas estas pinturas de bronce representan a los personajes típicos de la revolución. Miren, este perro, y en realidad tienen tres compañeros en los dichos cercanos, dicen que estos perros traen suerte. Por eso no se pierda aquí, que no se la hay. Haga la vida, que se puede tener a la vista de su corazón. ¡Venga la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Y en la segunda parte, la tierra, 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 la Gracias por ver el video.